Son unos presupuestos mal hechos, mal cerrados, que esconden muchas trampas y muchas mentiras. Básicamente la mayor trampa es que el hecho de haberse acogido a un año más de carencia en el pago del plan de ajuste hace que 4 millones de euros tengan que dejarse de pagar este año y posponerse a años posteriores, lo cual da apariencia de un presupuesto equilibrado, cuando en realidad lo que nos están haciendo es difiriendo el pago del mal gasto hecho anteriormente a años posteriores, que además nos costará muchos más intereses. Pero es que después las partidas importantísimas, como es la limpieza, la recogida de basura, no se ha aplicado el 25% de descuento que tenía el plan de ajuste. Pero no solo eso, hay una aparente rebaja en el gasto, pero es porque Icterra Mítica y otros contrataron con el ayuntamiento el hacer solo por su cuenta, con lo cual resulta que se va a recaudar menos lo que ellos hacen, pero el gasto lo vamos a tener que pagar entre todos los ciudadanos. Con lo cual son unos presupuestos que aparentemente están equilibrados, pero cuando leemos la letra pequeña vemos una cantidad de falta de transparencia, de ocultación de datos, que nos va a resultar muy caro. Pero además, importantísimo también hay que tener en cuenta que nunca los presupuestos cumplen con los ingresos, porque como hemos visto en el año anterior y en el anterior y en el anterior, siempre estamos condonando deudas de impuestos que se han emitido, se cuentan como ingresos, pero que después no lo son. De hecho, el año pasado fueron 11 millones de euros, que casi representa un 15% de los ingresos.